Soy un tipo total Pero nada especial Vivo con dos principios Hombre y amigo Sin nada alternativo Natural Mi sentimiento rinduero Claro no soy exhumero Mi presencia te importa Y los dos también es la bomba Sin nada alternativo Así normal Natural No tengo risas Porque el camino es el hecho No me preocupan esos Esos que a mí me critican Sé que soy loco Un poquito loco Pero me quieres matar Me quieres matar Tú me vas a tener Pero me quieres matar Me quieres matar Tú me vas a tener Tú verás Yo soy your man Natural Y desde confieso Yo soy un tipo total Yo soy your man Natural Amigo de los amigos Siempre llena de la barba Es que yo soy your man Natural Olvida las apariencias Yo sí te puedo aportar Yo soy your man Natural Mi padre cuma rumba Y mi padre consola Yo soy your man Natural Yo cuando siento los dos Por el mi cuerpo empieza a subir Yo soy your man Natural En el juego de la vida Con los bienvenidos Yo no se pasa Yo soy your man Natural Amigo de mi alma Con sentimiento Y el suelo internacional Yo soy your man Yo soy your man Yo soy your man Normal Natural Yo soy your man Saber Toro Toro Pon pan Pero un poquito acelera Por la cara y buena vida Por todos los hombres Por lo mal Pero un poquito acelerado Pero haciendo el amor Y el corazón Y el corazón Y el corazón Pero un poquito acelera No sé que esta rima es largo y difícil Pero no estoy a nada Pero un poquito acelerado Porque va a un pan Que en el año Y los bailes, pero un poquito acelerado, un poquito arrebatado, los bailes, pero un poquito acelerado, los bailes, pero un poquito acelerado. Y los bailes, pero un poquito acelerado, 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 los bail Pero un poquito acelerar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!